Buenas tardes, Zapatero. Buenas tardes. ¡Dile a tu mujer casada! Estoy cansada de que hable de mí con todas las vecinas de este pueblo. Mi mujer habla y habla. ¿Qué es lo que dice mi mujer? Que yo me he casado porque... Mi marido... Sí, es su marido. Es tuerto. Tuerto. Ay, qué trabajo me cuesta quererla como la quiero. Por su amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Todo me duele mi mujer, es así. Ay, vecina de mi alma, por los clavitos de nuestro señor. Mi mujer tiene un carácter. Comprenda mi situación. Ay, si viviera su hermana, Zapatero. Ay, qué lástima me da. Ay, qué bueno hubiera sido que en vez de casarse usted con esa indomable fiera... No, no, indomable fiera. ... hubiera casado con una mujer de verdad. Ay, vecina de mi alma, por los clavitos de nuestro señor. No tormente más mi corazón, mi mujer es así. ¿Por los clavitos de nuestro señor? Que mi amor es de su clase, no de la clase de amor que esa lagarta le tiene. No, lagarta es... Amor, es clase inferior. Ay, vecina de mi alma. Mi mujer habla y habla sin parares así. Además tiene un carácter que a uno lo obliga a escuchar. Es como que no... Ay, si viviera su hermana, Zapatero. No, pero un consejo le daría, vecina, vecina mía, por la puerta de Gustavo allá atrás. Salga, antes que llegue. Salga. Salgate una vez, vecina, por favor. ¡Qué zapaterito! Pero, ¿pero qué fuerza que tiene usted? Llévese, sí, llévese los zapatos que ya están reparados. ¿Cuánto va cobrando usted? Lo que tú quieras, mujer. ¿Me está viendo estas pesetas? Lo que tú quieras, mujer. Bueno, con una sola sucesión. Bueno. Ay, Zapatero de mi corazón. Zapatero de mi corazón, las cosas que hay que escuchar, robándole a este pobre hombre. Y tú, dejándote robar. No hice nada. Los zapatos de mi casa no saldrán. A menos que tú haces que paguen diez pesetas por ellos. Diez pesetas. Y algo más. ¡Lagarta! ¿Lagarta? Lagarta, lagarta, lagarta. ¿Qué están diciendo, lagarta? Bueno, bueno, cállate de una vez, mujer. Pero me han dicho lagarta. Ya se escandalosa tampoco. ¿Qué? ¿Ah, sí? No. ¿Qué? Listo. A ver, el tipo que estaba ahí escribiendo, ¿cómo se llama? ¿Qué estás haciendo? ¡Puede!